Hola amigos de YouTube, esta es la segunda parte de mis 10 aplicaciones que no deben de faltar en tu iPhone, pero si te perdiste la primera parte, haz clic en el botoncito de aquí de arriba. Así que, ¡comenzamos! La siguiente aplicación de la cual les voy a hablar se llama Voice Plus. Esta aplicación es muy chistosa porque con ella podemos cambiar nuestra voz de diferentes formas, por ejemplo, como ratón o como tortuga, cosas así, y se oye bastante chistoso. Entonces tú grabas y entonces después lo reproduces con otras voces y puedes grabarlo y enviárselo a alguien y es muy chistoso. Yo voy a hacer una prueba aquí para que vean cómo funciona. Voy a empezar a grabar. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal. Ahí se escuchó como submarino. Voy a poner... a ver, como ratón. A ver cómo me escucho como un ratón. No olvides suscribirte a mi canal. Como pueden ver, son muy chistosas. A ver, ponemos esta de tortuga. No olvides suscribirte a mi canal. Así que ya saben, no olvides suscribirte a mi canal. Y esto fue Voice Plus. La siguiente aplicación que les voy a mostrar se llama Dictation. Y como su nombre lo dice, bueno, es un dictador. Así que tú le hablas y ella escribe. En este botoncito que dice tocar y dictar, tú lo presionas y le tienes que hablar para decir lo que quieres escribir. Entonces voy a hacer una pequeña prueba. Suscríbete al canal para más videos de tecnología y cocina. Y como pueden ver, ahí salió lo que yo le dije que me escribiera. Esta aplicación, bueno, tiene sus errores. No es perfecta. A veces se escribe cosas sin sentido. Voy a hacer otra pequeña prueba. Aquí. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, no me dio errores. Parece que de hoy está, que quiere funcionar perfecta. Pero a veces, como les digo, tiene, escribe palabras sin sentido. Quizá también es que a veces uno no habla muy claro y no te entiende. Pero está perfecta el día de hoy y nos da la opción de enviarla mensaje vía mail a nuestro Facebook, nuestro Twitter o simplemente copiarla y guardarla. Es una aplicación bastante completa. Si lo que quieres es ahorrarte la estar escribiendo o no te gusta simplemente escribir, nada más le hablas y ella escribe, copias, pegas y envías. Es una aplicación muy completa y que como pueden ver, es bastante precisa. Así que esta fue Dictation. La siguiente aplicación que les voy a recomendar se llama iTranslate, que es un traductor que bien nos puede traducir del inglés al español o viceversa del español al inglés. Yo voy a utilizar ahorita del inglés al español. Nos da la opción de escribir aquí la palabra que queramos traducir o de pegar un texto, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Uno que ya tenía preparado y lo único que hacemos es darle en traducir. Aquí nos sale el texto ya traducido al español, pero si les da algo de flojera leerlo, pues tenemos la opción de que no lo hable. Elija el nuevo iPad y de repente, está claro, realmente está tocando sus fotos, leer un libro, tocando el piano. No sale nada entre usted y lo que gusta. Y bien, como pueden ver, es bastante preciso. Es una aplicación de traducción muy completa. Así que esto fue iTranslate. Muy bien, mi siguiente recomendación es la Shopping List, que nos ayuda a hacer nuestra lista del súper. Aquí yo ya tengo mi lista. Voy a agregar artículos, como me dice. Y de una forma muy sencilla. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo ya tengo algunas cosas agregadas, que son lo que con regularidad compro. Voy a escribir, por ejemplo, harina. Harina. Como pueden ver, aquí me sale harina solamente, harina para hot cakes, tortillas de harina, que son cosas que yo ya tengo guardadas. Voy a elegir harina. Y, por ejemplo, aquí dice que 2 kilos. Bueno, si no quiero 2 kilos y quiero 4, le pongo 4. Y si no quiero que sean kilos, le pongo libras. Y ahí tenemos 4 libras de harina. Y lo podemos cambiar de categoría. Por ejemplo, podemos ponerlo en la categoría, que no esté en ninguna categoría. Aquí nos dice otras categorías. Por ejemplo, tenemos la de enlatados, dulces, cosas horneadas. Bueno, yo la puse ahorita, que no esté en ninguna categoría. Y en ese botoncito añadimos el artículo. Ahí está añadido. Revisamos aquí que esté. Y aquí dice que necesitamos 4 libras de harina. Vamos a checar la lista. Y cuando ya tenemos el artículo comprado, tenemos la opción de seleccionarlo. Y borrarlo. Borramos aquí. Y ya no aparece. Así que cuando hacen toda su lista, pueden ir borrando los artículos para que vean qué es lo que les falta. O simplemente darles un check-in para que los conserven ahí y sepan cuál les llevan. Así que esta fue la shopping list. La siguiente aplicación de la cual les voy a hablar se llama Pin Your Screen. Esta aplicación es muy completa y me gusta bastante porque nos ayuda a diseñar nuestro iPhone de la manera que más nos convenga. Por ejemplo, aquí tenemos fotografías que vienen ya con estantería, con íconos y todo. Tenemos aquí para añadir solamente los estantes. Esta es, por ejemplo, los cuadritos que van atrás de nuestros íconos del iPhone. Y en esta es únicamente fotografías. Es muy completa. Tiene aquí una sección de los más populares, los más recientes que se han añadido y todo. Pero lo que más me gusta es que tiene una sección aquí que tú puedes hacer tus propios diseños. Aquí puedes poner la fotografía que a ti te guste más. Incluso puedes añadir alguna de tus propias fotografías. Tiene la opción de añadir un calendario. Incluso esta parte también la puedes cambiar. Es de verdad una aplicación bastante completa. Aquí, por ejemplo, podemos diseñar el fondo de inicio de nuestra pantalla. Podemos añadirle estantería, la que nosotros queramos. Es de verdad muy completa y me gusta bastante. Se las recomiendo en verdad. Y esto fue Pin Your Screen. Y bien, estas fueron mis 10 recomendaciones de las mejores aplicaciones que no deben de faltar en tu iPhone. Ya saben que para conseguir aplicaciones gratis como estas y muchas otras, aquí les dejo el link para que lo chequen. Y sepan cómo descargar de este tipo de aplicaciones gratis. Además, si les gustan los juegos, les dejo por ahí otro link para que lo chequen. Los mejores juegos que hemos encontrado para ustedes. No olviden suscribirse al canal en el botoncito de arriba. Por favor, es muy importante. Si pueden, por favor, pasen el video para que haya más personas que sepan qué tener en su iPhone que no les debe de faltar. Por favor, denle like al video y hasta un próximo video. Adiós.